Episodio 1 de esta serie, la no muy brillante carrera de... En este primer episodio hablaremos de Norberto El Betito Alonso, quizás el caso más emblemático de El Hijo De. No solo tenía el mismo apellido que su papá, también cargaba con el mismo nombre de pila, y por consiguiente un disminutivo del apodo de su viejo. Además jugaba de 10 en las inferiores de River, no le faltaba nada para fracasar. Norberto Alonso, pero no El Beto con quien ya hablamos, sino el hijo, Norberto El Betito Alonso. Por el año 93 le ibas a pegar en un tiro libre, y escuchaba a la gente, dice, uh, este es el hijo del Beto, este es el hijo del Beto, el hijo del Beto, bueno, vamos a ver. Y le pegaste al tiro libre y la pelota, no sé, fue a parar 3 metros arriba al travesaño, como puede pasar, y ya empezaron a decir, ah, este no es como el viejo. Y digo, qué jodido, eso te abre puertas, pero también tenés una mochila recontra pesada de que sos el hijo del Beto. Y si no sos un fenómeno como tu viejo, sos un fracaso. ¿Cómo sentías vos este peso? Yo lo padecí muchísimo eso. A lo mejor si yo hubiese jugado en otro club, ese peso que vos mencionaste es real, no lo hubiese, a lo mejor, sentido tan. Pero yo quería, lógicamente, hacer una carrera, porque yo sabía que iba a pasar esto que vos me estás diciendo, y es difícil llevarlo adelante. Llegó a integrar una selección argentina sub-17, y se decía, allá por comienzos de los 90, que pintaba para crack. Los argumentos, por supuesto, eran endebles. El chico jugaba algo, pero no tanto para bancar semejante historia. Debutó en la primera del Millonario en la última fecha del Clausura 95, cuando Carlos Babington lo puso de entrada en el partido, que terminaría con una derrota 3-1 ante Vélez. Un par de semanas más tarde, tuvo su despedida de la máxima categoría, con Ramón Díaz como entrenador. Se vendrá la orden de Pascualino, comenzará a jugar River. La gente de Belgrano lo saluda allá, ¿eh? El partido ya está en marcha, la están tocando para Lombardes, y aparece Vizcay. Cuando participó de la victoria 2-0 ante Belgrano de Córdoba, con goles de Hernán Crespo. Lencina, se trepó el Betito Alonso, ahí está Alonso, se desmarca, Juan, ahí está Juan Peguelay, es gol, entró Juan, ahí está el de Crespo, viene gol. ¡Gol! ¡Gol de River! Hernán Crespo, a los 19, River 1, Belgrano 0. Ese día fue reemplazado por Matías Almeida, y nunca más se lo vio oficialmente con la camiseta de la banda roja. El micrófono de la televisión. ¡Qué pelota le pusieron a Crespo, es el segundo, es el segundo, es el segundo de Crespo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Después de la pelota de Riep, la definición de Crespo y el segundo, River 2, Belgrano 0. Vos debutaste con Babington y te fuiste con Ramón, ¿no Betito? Estaba empezando Ramón, fue una decisión personal, no es que tuvo a lo que ver Ramón, ni Pasarela. Al contrario, Pasarela me lleva a mí una pretemporada en el año 94. Después Crespo está a la selección, la dirigió a la selección, Daniel. Arrastrando la mochila, donde tenía un recorte de la revista El Gráfico con un título de su papá que rezaba Mi pibe la rompe, buscó nuevos horizontes, pero no encontró nada mejor que la primera D, donde actuó para Fénix en 1996 y 97, y Ferrocarril Urquiza en 1997-98, sin demasiado suceso. Dijo alguna vez en una entrevista, estoy convencido de que si me hubiese ido a los 15 años a otro club, ahora estaría jugando en algún equipo de primera o en Europa, porque las condiciones las tenía. Me duele por mi viejo, sé que lo defraude. Bueno amigos, esa fue la historia de Norberto Elbetito Alonso. Si te gustó el video, dale like y compartilo. Nos vemos la próxima.